Hola que tal mi gente, bienvenidos de nuevo a Dash Neko Show, aquí trayéndote otra video reacción más En esta vuelta nos fuimos con Tini cantando la canción Bar Esta canción ella la hizo con Elegante Que Lo Que, un artista argentino Y en esta ocasión la está cantando en vivo Te recuerda por favor que voy a tener que modificar o pausar el video por motivos de copyright También te pido por favor que si eres nuevo te suscribes y me dejes un buen like Vamos allá mi gente, Tini Elegante Que Lo Que Duro Wow En vivo, durísimo Bárbaro señores, escuchen la banda Que chulo se escucha, que bueno se escucha esa banda Vamos Wow, pero ella canta bien en vivo señores, canta ultra mega bien, no desafina para nada, no tiene autotune, porque en vivo también se le puede meter autotune a las personas Ok, elegante Ey, pero ella cada canción que saca se pega inmediatamente, ¿no? Se hace viral inmediatamente, muy bueno Tini Wow Wow, como son las redes sociales señores, este chico elegante se pegó pero recontrapegado por TikTok Y miren ahora como está grabando con Tini Muy bien, elegante que lo que Me encanta esta parte que hace elegante que lo que Creo que le dio un flow muy duro, chequen Que duro Muy buena señores Me encanta esta presentación porque ahí se le ve realmente cuando un artista en vivo puede cantar o no Claro, lo digo por ella, ¿eh? Porque la canción elegante lo tienen con una voz ahí de la canción original, ¿no? Pero lo digo por ella, porque ella canta muy bien en vivo Porque el sol me deja de tirar un bar ¡Vamos! ¡Wow, mano! El escenario me gusta, es un on-plop Es como ahí mismo, así, como que tan... Tú estás pegadito del público y ahí verdaderamente el público disfruta a su artista favorito Cuando lo tiene de ahí a ahí Me gustaría como que aparezcan bailarines y ella empiece a hacer los pasitos que ella hace en el video Sería increíble Bárbaro Hay que decirlo, señores Esa chica es recontrahermosa El rostro de ella es espectacular, ¿eh? Y tiene flow, güey, ya Creo que Tini empezó haciendo novela, ¿no? Hacía novela Y hoy la vemos cantando música urbana, señores Eso es increíble, como el reggaetón ha puesto a cantar a hasta personas que ni se imaginaban que lo iban a hacer Ok, a mí me dijo la Ugi Que ella en esa canción le tira como un pedacito a Yatra En ese pedacito que acaba de pasar ahora Supuestamente ella le tira un fuetazo al Yatra Bueno, si es así, Yatra te cayó Ya Qué dura, Tini Te fuiste lejos con esta canción muy buena Interpretas bien Te mueves bien en el escenario Creo que completa ella Señores, voy a hacer un video hablando de una colaboración entre Tini Y tres artistas que sería un junte espectacular Voy a hacer ese video Muy bueno, muy bueno El público le responde ultra mega bien Te pasaste ahí, Tini Señores, yo sé que no tiene que ver con el tema Porque hay mucha gente que no le gusta que uno hable de los temas físicos Pero yo siento que Tini Lo único que debería hacer Como que subió un poquito de peso Señores Es una opinión mía Así que me salió Pero siento que está muy flaca Que debería ponerse un poquito más Con más carnecita ¿Qué ustedes dicen, chicas? O chicos ¡Guau! ¡Bálvara! Con ese cierre Vamos a darle ese chin ahí para atrás Se pasó ¡Guau! Durísima Tini Me sorprendió de verdad cantando en vivo Primera vez que la escucho cantando en vivo Durísima Te doy de un uno, un mil Mil, mil, mil De lo bien que lo hiciste Señores, espectacular Si quieres más reacciones de Tini Escríbeme en los comentarios La canción que tú deseas Yo la apunto Y la hago Mi gente Regálame un like Y también Como no Suscríbete Activa la campanita De notificaciones Y esto es Dash and the Code Show Y esto es Dash and the Code Show Y esto es Dash and the Code Show Gracias por ver el video.